Ya ni de afuera nos deja mirar, hay tanta gloria instalada en este lugar Es tan difícil, a veces trata respirar por nosotros La vida te puede llevar, reina de espíritu y asiste la felicidad en esta nación Tantos intentos de grito y pasión, tantas denuncias buscaron un paso y miedo Tantas sonoras trataron de razón, son tantas palabras que me enfoca Yo entiendo yo, tanto estoy solo, te quiero encantar de llorar, es mucho mejor En esta nación, gobierna el peor, te callan los dedos, no digas que no Cuesta soñar con algo mejor, cuesta olvidarme y creer que pasó lo peor Es tan bueno, a veces está tarde ocultar y tan curiosa, pensar que uno puede escapar Siento temor, te cura un amor, paso mis días buscando una vida mejor Y aunque la paso, que intento ser bien feliz, será por eso que se hace difícil seguir Y aunque el tesoro, prefiero intentar que morir, es mucho mejor Y aunque el tesoro, prefiero intentar que morir, es mucho mejor Y la instalación, gobierna el peor, te callan los dedos, no digas que no Un saludo Gracias por ver el video.